Hola, soy Natalia Valdebenito y en este tutorial te voy a explicar la estructura del... ¿Ustedes pensarán que porque es comedia es todo un desorden? No, todo lo contrario. La comedia tiene una estructura absolutamente específica y la forma es muy importante para el resultado y lo que se convierta después. Vamos por el principio, dijo el sabio. ¿Qué entendemos por estructura aristotélica? Es lo que conocemos como una obra en tres actos. Presentación, conflicto, clímax y desenlace. En la presentación se presentan los personajes y el conflicto. Luego viene el clímax, donde es la parte más álgida y por supuesto la más importante y estalla el conflicto. Para luego llegar al desenlace, donde se desencadena el fin de la historia y todo llega a su fin porque se soluciona el conflicto. La comedia rompe con esta estructura. La estructura de la comedia es... Premisa, contexto, remate. La premisa es muy parecida a la presentación. Se hace la presentación de tu chiste, lo que a continuación vas a contar. Y luego viene el contexto. El contexto es el desarrollo de tu chiste, es decir, el ritmo, todos los ingredientes que le puedas poner. ¿Para qué? Para desencadenar en el remate. El tan ansiado remate. El remate es donde explotan las risas, donde se supone deberíamos conseguir el clímax de nuestro chiste. Como ves, la comedia también tiene un orden y el stand-up también tiene en específico una estructura muy particular. Tiene de dónde afirmarte para poder construir un chiste. Y bueno, si te interesó el contenido de este tutorial, puedes seguirlo a continuación en la suscripción y también en el curso Introducción al Stand-Up en Domestika. Donde yo soy la profe, imagínense. Bien. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Venga todo. Venga. Vamos. ¡Para acá! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.